Buenos días, desde la Concejalía de Juventud vamos a iniciar el proyecto llamado Cuéntame qué te está pasando. En este proyecto, los tres psicólogos que forman parte de nuestro equipo van a estar a disposición de todos nuestros jóvenes vía WhatsApp, telefónica u online y van a atender todas las preocupaciones que puedan tener a raíz de este confinamiento. El proyecto está pensado para personas con edades comprendidas entre los 12 y los 30 años y a través de estas conversaciones vamos a intentar evitar estados como por ejemplo la depresión, la angustia o el abatimiento que provoca estar tantos días en casa y sobre todo la pérdida por parte de nuestros jóvenes del contacto con sus amigos. Así que animo a todos los jóvenes de nuestra ciudad a que llamen a la Concejalía de Juventud y pregunten por este proyecto que se va a iniciar en breve y estaremos encantados de dar un servicio que ayude a sobrellevar estos días que tenemos que atravesar. En cualquier caso, ya falta un día menos. Muchas gracias.